Señor por qué, pregunta el alma mía, las muchas aguas inundaron mi ser y se perdió de mi alma la alegría y se apagó la llama de mi fe ¿Por qué dejaste desancra la herida que un día cicatrizó tu amor? ¿Por qué desamparaste a mi vida? ¿Por qué ese mar quitó mi humilde flor? Si soy culpable, Señor, tú bien lo sabes Esa duda, mi prueba y mi dolor Tú eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flor Señor por qué, encontré en mi camino Largas espinas que ahora daron mis pies Después de estar dispuesto y decidido A caminar contigo por doquier El sol airado endureció mi senda Y quebrantó mi vida hasta el morir Por eso clamo a típido clemencia Porque cegué tan mal fruto en mi ser Un día en el cielo habrá quien entienda Toda la obra de nuestro vivir Daré por terminada aquí mi senda Cuando a esta vida le llegue su fin Comprenderé el todo allá en el cielo Y no tendré más interrogación Eternamente me darás consuelo En tus moradas, mi buen Salvador Me di la flor de tu divina gracia Al alma que en el valle del dolor Vagaba sola, triste y angustiada Sin encontrar consuelo al corazón Mas hoy comprendo el misterio que existe Si nuestra siembra ciega un mar ardor Pues tú también amaste y recibiste La recompensa de una bien traición Si soy culpable, señor, tú bien lo sabes Esa duda, mi prueba y mi dolor Tú eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flores Si soy culpable, señor, tú bien lo sabes Esa duda, mi prueba y mi dolor Tú eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flores Como un ave que triste se le ve Así es la juventud Sin Jesús Como el llanto aquel Que a lo lejos escuché Una vida en soledad Sin Jesús Andando vi un lucero y su luz Trajo a mi corazón La plenitud Del inmensurable amor De Dios Como una rosa que al amanecer Cubierta de rocío Cubierta de rocío se le ve Así es la juventud Con Jesús Esta vida que Tan terrible es Imposible es el amor Sin Jesús Sin Jesús Este mundo que En tinieblas es No tendrá ya más la luz Sin Jesús Sin Jesús Y en aquel cantar Con Jesús Con Jesús Con Jesús En aquel cantar A orillas del mar A orillas del mar Sin Jesús Triste me encontraba Sin Jesús Y en aquel cantar Cuenta Cuenta yo me di Que en mi ser No hay vivir Sin Jesús Sin Jesús Andando vi un lucero Y su luz Trajo a mi corazón La plenitud Del inmensurable amor De Dios Como una rosa Que al amanecer Cubierta de rocío Se le ve Así es la juventud Con Jesús Con Jesús Como una rosa Que al amanecer Cubierta de rocío Se le ve Así es la juventud Con Jesús Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Para ir al cielo Al cielo con Cristo Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo, a menos que un hombre se convierta y nazca de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos, a menos que un hombre se convierta y nazca de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a Jesús. 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 también te la dio a ti, él mandó a su hijo aquí para morir, para limpiar nuestros pecados, para ser salvos por él, Cristo te ama, él te hará feliz, soy feliz, porque yo lo siento aquí, en mi corazón, Señor, mi Dios, gracias Señor, Cristo te amo, y yo sé, que tú me amas también, y tú, que me estás oyendo, ámalo también, conviértete a Cristo, él te salvará, él te da la vida, por la eternidad, mi Cristo, Cristo es hermoso, y grande es su amor, yo siento un gozo, en mi corazón, soy feliz, porque yo, lo siento aquí, en mi corazón, Señor, mi Dios, gracias Señor, Señor, Cristo te amo, y yo sé, que tú me amas también, y tú, que me estás oyendo, amas también, soy feliz, porque yo, lo siento aquí, en mi corazón, Señor, mi Dios, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, Cristo te amo, y yo sé, que tú me amas también, y tú, que me estás oyendo, ámalo también, ámalo también, ámalo también, un cigarrillo entre tus amigos, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, una droguita, entre tus panitas, no te satisface, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, un bailecito entre las muchachas, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, un palito entre tus amigos, no te satisface, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, un palito entre tus amigos, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, un palito entre tus amigos, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, un palito entre tus amigos, no te satisface, pero Cristo hace nacer en tu alma, la felicidad, una 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 felicidad, La vida es corta para aquel que nunca dice la verdad Toda ilusión que bella es el hombre debe procurar Si en este mundo no consigues lo que tu alma busca ya Date prisa por favor y mira al cielo una vez más Aleluya, antes que se rompan, ven a él A Jesús, las cadenas Antes que se rompan, ven a él A Jesús, las cadenas En los brazos de la madre feliz el niño está Muchos hay que buscan paz, mas no la pueden encontrar Con una sonrisa de tu corazón a otros puedes contagiar Y date prisa por favor y mira al cielo una vez más Aleluya, antes que se rompan, ven a él A Jesús, las cadenas Antes que se rompan, ven a él Antes que se rompan, a Jesús, las cadenas El hombre sin Dios no entenderá la bella prenda de su amor Por eso Dios que es todo amor a su amante envió Y tú que andas por ahí entenderías el porqué Cristo murió, Cristo murió en una cruz y por su sangre dio el perdón Aleluya, antes que se rompan, ven a él Antes que se rompan, ven a él A Jesús, las cadenas Antes que se rompan, ven a él Antes que se rompan, ven a él Día feliz Día feliz Cuando Jesús nació Día feliz Cuando él murió Día feliz Cuando nos salvó Día feliz Que día feliz 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 Cuando oramos por los enfermos, ¿qué? Día feliz Y cuando predicamos en las calles Día feliz Cuando leemos la Biblia Día feliz Y cuando tú te cases Día feliz Eso si tu novio es cristiano, ¿sabe? Día feliz Y cuando Cristo venga Día feliz Cuando Jesús nació Día feliz Cuando Él murió Día feliz Cuando nos salvó Día feliz 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 De vez en cuando viene bien orar, de vez en cuando viene bien meditar, de vez en cuando viene bien predicar, de vez en cuando viene bien orar, de vez en cuando viene bien meditar, de vez en cuando viene bien predicar, de vez en cuando viene bien predicar, cuando lloro pues hablo con Dios, cuando medito viene y hay comunión, cuando predico viene y hay salvación, de vez en cuando viene bien orar, de vez en cuando viene bien meditar, de vez en cuando viene bien predicar, de vez en cuando viene bien meditar, viene bien, de vez en cuando viene bien predicar, viene bien, viene bien predicar. Cuando lloro pues hablo con Dios, cuando medito viene y hay comunión, viene bien, cuando predico viene y hay salvación, viene bien, viene bien predicar. De vez en cuando viene bien orar, de vez en cuando viene bien meditar, viene, de vez en cuando viene bien predicar, viene bien, viene bien predicar.